Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias, ya estamos teniendo de a pocos público, pero hoy día es un día especial, estamos en vivo y en directo y pues hace aproximadamente una hora, hora y media, falleció un grande de México, uno de los grandes, de los menos meros, me refiero a Andrés García, un hombre que tuvo una trayectoria increíble realmente, que amado por todas las mujeres, tuvo un talento irrepetible, como digo yo, y que muchas veces comentó que todo este problema se debía a su adicción por el alcohol. Él murió de complicaciones por la cirrosis, ahí lo estamos viendo, un Dios hermoso, guapo, encantador, yo tuve la oportunidad de compartir algunas veces con él en Acapulco, que también es mi tierra, mi territorio, y ya querí, sí, ya estamos enlazados, quisiera enlazarme con Gustavo Adolfo, para conversar un poco con él de esta desgracia que, bueno, esta pérdida lamentable que acaba de suceder. Gustavo, mi amor, ¿cómo estás? Laura, buenas tardes, fíjate que estoy muy triste. Yo también. Tú sabes que nos unió una buena y cercana amistad, un lazo afectivo, además de laboral, importante con don Andrés García, tuve la enorme oportunidad de entrevistarlo durante sus trabajos en cine, en teatro, en televisión, de visitar su casa aquí en México, en el Ajusco, estar en los departamentos de sus hijos en Polanco, de visitar sus casas en Acapulco, de comer con él, de emborracharme con Andrés García, de conocer intimidades de Andrés García, de escuchar sus planes, sus locuras y también de saber el gran actor que fue don Andrés García y sabes que, sobre todo, la generosidad del hombre, porque sí era muy rudo, pero cuando lo conocías en realidad, era un bombón, García. Era un bombón, yo también tuve el honor de conocerlo en Acapulco, me acuerdo que estuvimos juntos en el Hotel Elcano, en ocasiones, y bueno, para mí era como un dios, ¿no? Porque tú sabes que toda Latinoamérica se rindió a los pies de Andrés García. Me gustaría preguntarte algo, mi Gus, tú que eres como la familia de Andrés, al final, ¿hubo o no la reunión con sus hijos que tanto quería Andrés antes de morir? Fíjate que no, yo ayer hablé con Margarita, ayer iba en mi carro, entonces tuve pruebas en la comunicación, pero le dije, oye Margarita, y ya hablaste con los hijos de Andrés, ya hablé con los tres, Gustavo, y le digo, y fueron receptivos, perceptivos, aceptados, uno aceptó y dos no aceptaron, ¿quiénes? No lo sé, porque Andrea vive en Los Ángeles, Andresito vive en Miami, y Leonardo hace rato estaba en Chilpancingo, ya debe estar llegando a Acapulco en este momento para despedir a su padre, es decir, que no los vio. Perdóname, despedir a su padre, a su padre se le despide cuando está en vida, que ahora qué va a hacer, a llorar a Acapulco, a llorar qué, si este chico no tuvo la valentía de ir, y yo digo algo, Gustavo, con todo respeto, es mi opinión, hagan lo que hagan tus padres, son tus padres, y nosotros tenemos la obligación de perdonar, ¿no? Y de ir a verlo, porque ¿de qué le vale ir a ver ahora a un cadáver? Si él lo que debió ir a ver, ido, es a conversar con él. Y yo te pregunto, Gus, ¿hubo algo tan grave como para que los tres hijos no quisieran verlo? ¿Algo les hizo? No lo sé, Andrés era muy temperamental, tenía un carácter muy fuerte, y sabes que, por ejemplo, con el oso, con Leonardo, que es el hijo menor, chocaba mucho, y luego con Andresito llevaba una mejor relación, pero él vivía en Miami, y Andrea sí estaba totalmente quebrantada la relación, ella vive en Los Ángeles y trabaja en la corte, entregando, no sé qué es lo que entrega, pero algo entrega ahí en la corte. Yo creo que hay momentos, como dice Marco Antonio Solís, el buqui, demos paso a la humildad. Exacto. Demos paso a la humildad. Esa frase, con esa frase, yo tengo varias semanas con ella en la mente y en el corazón, y la quiero aplicar, Laura. Totalmente de acuerdo contigo, Gus. Adorado, ¿se sabe la causa exacta de la muerte? Mira, él tenía un problema de cirrosis desde hace varios meses, se estaba buscando sangre, se necesitaban urgentes dos unidades de sangre ORH negativo, porque Andres, aparte, aparte era especial hasta para la sangre, porque no hay mucha sangre de esa, entonces los bancos de sangre de Acapulco parecía que le estaban consiguiendo las dos unidades de sangre, pero yo creo que no se las consiguieron a tiempo. Lamentable, realmente, porque ha sido largo el periodo que él ha sufrido, y Gustavo, creo que contigo conversó para alertar a los jóvenes de que tuvieran cuidado con el alcohol, ¿verdad? Porque él sabía de alguna manera que el alcohol era lo que le había causado a él la cirrosis. Exactamente, Andrés García era un toro físicamente, entonces podía tomarse una botella y no se le notaba, pero finalmente va minando el cuerpo el alcohol. No soy quien para dar una plática ni nada, pero si los jóvenes pueden dejar de beber, es lo mejor que les puede pasar en la vida, dejar el alcohol. Y o dejar los excesos, ¿verdad? Porque una cosa es tomar una copa en una fiesta y otra cosa es tomar como tomaba él. Ahora dime, Gustavo, ¿es cierto eso de que no había mujer que se le escapara, que estuvo con todas? Pues yo creo que no con todas, seguramente a alguien se le habrá escapado, pero yo creo que... Yo no me hubiera escapado, te lo juro que yo no me hubiera escapado, yo hubiera sido infiel, a mí me aparece un hombre como... Dios mío, yo vivía enamorada de ese hombre cuando era joven, me parece un dios, o sea, el hombre más hermoso que he visto jamás. Y creo que todas las mujeres se morían por él. Totalmente, yo en muchas ocasiones comí con Andrés García y era demasiado el acoso femenino y también masculino para Andrés García. Te voy a contar una anécdota. Cuenta, cuenta, chisme. Estábamos comiendo en un restaurante de carnes en Insurgentes, entonces me paro al baño, regreso y Andrés García se había movido de la silla donde estaba, estaba en la silla de al lado, entonces me daba la espalda donde yo venía caminando y le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? Le digo, oye, perdón que me haya tardado. Se voltea a Andrés García con la pistola y me la pone en la cara y me dice, no, manito, nunca me toques por la espalda. Le digo, o sea, me quedé yo helado y dice, no, eres tú, no pasa nada. O sea, ese era Andrés García. Y te voy a contar... Era un personaje. Te voy a contar otra. Hace como algunos años, seis, siete años, en Acapulco no podía Andrés caminar porque tuvo un problema muy severo de la columna donde le tuvieron que hacer una intervención y ponerle cemento a la columna vertebral. Se sale todavía el loco de Andrés García en un web runner a la playa, pues se lastimó más, ¿verdad? Obvio. O sea, terminó más lastimado. Quedó peor. Pero venía México a Acapulco en una gasolinería, se hace de palabras con unos cuates que venían en el carro de al lado y le dicen, pinche viejito, los cuates estos, y le dicen, bájate, Liz Andrés, ¿sabes qué? Las piernas no me funcionan, pero los huevos me funcionan más que nunca. Y le saca la pistola. No sé si les disparó o no les disparó, pero los cuates salieron disparados. Sí, era un personaje realmente. Y como sus inicios, ¿verdad? Porque él era remero, o sea, lo escogía, era su destino. Era buzo. Era buzo. Bueno, es que no sé, él era buzo y buceaba, dice que con tiburones. Yo no sé si era cierto o no, pero yo creo que sí. Entonces, imagínate, era el Acapulco del John Wayne, era el Acapulco de Marilyn Monroe, era el Acapulco, el gran Acapulco, el Acapulco de Oro, el Acapulco de Caleta, de Caletilla, el Acapulco Dorado, es el Acapulco que Andrés vivió. Y Andrés fue uno de los grandes impulsores del turismo en Acapulco. Y él murió en Acapulco, porque es como yo, el día que yo me muera, yo me voy a morir en Acapulco, porque para mí Acapulco es el paraíso en el mundo. Yo creo que, gracias Gustavo, por esta posibilidad. Oye, me gusta que hagamos dúo, oye, deberíamos hacer algunos especiales tú y yo. Amiga, tú sabes que además de la amistad, hay un enorme respeto profesional que tengo el día que tú me indiques. Y yo por ti, ya que Alejandro Aguirre se despierte. Tú y yo tenemos que hacer así este tipo de especiales sobre algunas figuras como él. Yo también he tenido varias anedas. Te cuento que yo me peleé con Margarita. Lo sé. ¿Sabes que me peleé con Margarita? Lo sé, en el Hotel Elcano. Exacto, con la mujer de él, me peleé horrible. Pero cuéntanos por qué. No puedo contar. No, pero yo sí lo cuento, si quieres. No, pues es que yo hice la presentación de él como que lo que quedaba de Andrés García, una cosa así, pero ella me la tomó mal, ¿me entiendes? Claro. Y yo lo había hecho de otra manera, porque yo era fan de él y me había acercado y me había tirado y lo había abrazado y besado. Y bueno, creo que tampoco eso le gustó a Margarita. Y terminamos en un pleito ese día. Un pleito, pero grande, ahí en el Hotel Elcano, mi querido. Lo sé. Oye, por ser, se me antojó una paella de Elcano. Bueno, pues vente. Yo voy a estar estos días allá. Oye, amiga, me voy en ese instante. En ese instante salgo rumbo a Acapulco para hacer la cobertura con el dolor, para la cobertura informativa de Andrés García. Bueno, tienes mi casa, mi vida. Tú eres mi familia. Tienes mi casa. Yo voy mañana. Y tienes mi casa, ya lo sabes, siempre. Te amo con todo el alma, mi gusto adorado. Gracias, mi Laura. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo y estaremos en la cobertura en Acapulco. Por supuesto. Que Dios te bendiga. Hasta siempre, Laura. Buenas tardes. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes. Gracias, de verdad, Gustavo, por la posibilidad de estar en vivo con él. Vamos ahora con el programa. Y de verdad que a mí también me ha dolido muchísimo la muerte de Andrés García. Pero hablando de los hijos, ¿no? Porque yo creo que eso de que va un hijo después a ver a los padres cuando ya murieron no tiene el menor sentido. El sentido es honrar a nuestros padres cuando están en vida. Pero hay padres y padres y madres y madres, ¿verdad? Hoy tenemos a una madre, por ejemplo, que a mí me horroriza, y perdón la palabra, me asquea. Y me asquea y me horroriza porque ella dice que está enamorada y que no quiere dejar, no quiere a sus hijos. Porque el marido, el amante, le ha prohibido absolutamente todo contacto con los hijos. Los dejó una semana encerrados sin comida. Casi mueren las criaturas. Es una historia de verdad bien impactante. Y también tenemos ya en el foro a mi adorada Ferca, ¿verdad? ¿A dónde está Ferca? Ay, a Ferca yo le arruiné la vida. Yo le arruiné la vida, de verdad, en serio. Recuerdo que estaba en otro programa con Magda y estaba en Guerreros con Estrada, ¿verdad? Y ellos habían peleado. Y yo fui la... Ahí está, mi querida. Te amo mucho. Y yo fui la que armé todo el problema. La presioné para que se amistara con el desgraciado. Pero ahora nos va a contar la historia, ¿verdad? De mujer a mujer, de madre a madre, vamos a conversar. Yo creo que todos los hijos tienen el derecho de que sus padres los mantengan. Él, por cierto, dice que ha mantenido al bebé, ¿verdad? Él dice eso. Pues bien, yo lo reto públicamente a Cristian Estrada en Televisión Mexicana y luego en mis redes a que exponga en este momento los recibos, los envíos y el dinero que le envió a su hijo. ¿Ok? No dice que le enviaste dinero, Estrada. Ya estoy empezando a creer que todo lo que habló Frida de ti fue ciertamente la verdad. Tú dices que le diste dinero. Pero te reto, Televisión Nacional, vivo y en directo, muestra los recibos. No hables ni te hagas el llora-llora, ¿no? Porque es fácil. Ay, yo le di, no me dejan verlo. ¿Qué clase de padre eres? Que no eres capaz de mantener a tu hijo. Pero cerca es mucha mujer para ser madre y padre. Pero todo lo vamos a contar más adelante. Primero vamos con nuestra primera panelista, ¿verdad, Martín? Adelante. Mi hermana se volvió loca. Perdió la cabeza totalmente por su amante. Y ahora ni siquiera le importa la vida de sus hijos. Muy bien, ella, Lorena, se ha tenido que recoger a los hijos de su hermana, que los había dejado encerrados, sin comer, sin nada, con llave en una casita. Así es. ¿Verdad? ¿Ocho y nueve años? Ocho y nueve años tienen mis sobrinos. ¿Qué fue lo que pasó con tu hermana? Porque ella dice que está enamorada y que su amante, su actual pareja, no la quiere con hijos. Mira, Laura, te platico. Mi hermana Paola tiene severos problemas porque cada amante nuevo que tiene es el hombre de su vida, es el amor de su vida. Y a mí me preocupa y me enoja mucho que tengan en esa situación a mis sobrinos. Imagínate, Laura, cuando a mí me hablan por teléfono y me dice una vecina, ¿sabes qué? Tus sobrinos están encerrados. Llevan una semana que no han podido salir de su casa porque evidentemente los dejó encerrados. Le hablaron a la patrulla. La patrulla ni siquiera pudo entrar a la casa porque los niños se escondían por miedo. Entonces, cuando yo llego a la casa, mis sobrinos me abren porque me conocen. Pero tú dices que tu hermana se volvió loca. Se volvió loca, Laura. Se fue una semana a Veracruz con su amante. O sea, ninguna de las personas que lo rodeamos sabíamos dónde se encontraba. Entonces, para mí fue... No te puedes imaginar la tristeza que sentí cuando llego a la casa y veo a mis sobrinos. Bueno, David, que es el más pequeñito, estaba... No se ve bañado en toda la semana, Laura. Lo único que les dejó de comer fue pizza, fueron chatarras, fue refresco. Tú dime si una mamá podría tener un corazón. No, no, pero estamos todos locos, ¿ah? O sea, gracias a Dios que tengo ahora mi público. Gracias. Les cuento que a partir de ahora tenemos público. De a poco vamos a ir incrementándolo, vamos a ir mejorando, ¿verdad? Y les agradezco mucho porque es importante las intervenciones de ustedes. Hay una frase que yo siempre digo, porque me he quedado con la sensación de la muerte de Andrés García. Cuando tú siembras tempestades, cosechas tempestades. Cuando tú eres una madre como tu hermana, no pretendas que el día que estés anciana vayan tus hijos a verte. Pero ¿sabes qué es lo triste, Laura? A mi hermana y a mí, mi mamá nos dejó cuando éramos muy chiquitas. Ah, o sea, está repitiendo la historia. Pero no debería ser así la historia, Laura. No sería lógico haber vivido una historia tan triste como la que vivimos mi hermana y yo y estar repitiendo la misma historia. Es decir, ustedes eran pequeñas, tu madre se fue... Así es. ...con un amante. Mi mamá nos dejó por otro hombre y nos quedamos al cuidado de mi papá y de mi abuelita paterna. Entonces, los dos nos cuidaron y nos hicieron crecer, a los cuales les agradezco muchísimo porque si no hubiera sido por ellos, nosotros no estaríamos donde ahora estamos, Laura. Mi papá nos puso un negocio hace poquito, nos puso una cafetería y con esa cafetería nosotras hemos podido solventar los gastos de la familia. Pero mi hermana lleva días que no se presenta en el negocio, Laura, y no se me hace justo tener que ocuparme yo de sus hijos y además del negocio. O sea, no tengo tiempo para absolutamente nada. ¿Qué pasa con el padre de los hijos, con el esposo de tu hermana? Tengo entendido que era alcohólico, drogadicto, que pues él está internado o algo así en un centro de rehabilitación. Hace un año mi cuñado se anexó pretendiendo mejorar la situación para mis sobrinos y para mi hermana, pero pues no sabemos a la fecha nada de él. Yo digo, pues que está bien que haga cada quien con su vida lo que quiera. Sí, pero esas criaturas no tienen madre, no tienen padre. ¿Qué dice la madre? Adelante, ¿qué dice la madre? Yo hago lo que quiero con mi vida. Mi hermana no tiene por qué meterse. A mí me da igual si mis hijos viven o no. A mí me da lo mismo si mis hijos viven o no. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien te obligó o te violó para tener hijos? No, pero simplemente... A ver, a ver, a ver. Tú me contestas lo que yo te pregunto con todo respeto. No me levantes la voz porque aquí no estamos para gritar. Te estoy preguntando, ¿para qué tuviste hijos? Pues en el momento sí quería yo tener algún niño, pero ahorita ya no quiero. Simplemente ya no se me da ser mamá. Ah, ¿tú crees que los hijos los tiene, los vota, los tiene, los vota? Pues yo ya no quiero ser responsable de ellos. ¿Para qué los quiero si no puedo ser mamá? Yo quiero vivir mi vida, explayarme por allá. Laura, ¿sabes qué me dijo? Cuando yo le embarqué por teléfono, me dijo, ¿sabes qué? Quédate con los niños, yo no los quiero. Pues sí, yo no los quiero. Es como si fueran animales, Laura. ¿Cómo te atreves, Paola? ¿Cómo te atreves a dejar así a tus hijos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, lo que pasa acá es que tu nuevo amante no quiere criaturas. No, no los quiere y yo tampoco. Ya se lo dije. Luego el público te va a preguntar, ¿verdad? A ver, una pregunta para irnos a la pausa. Un solo comentario, ahorita todos, pero tengo que ir a la pausa. Sí. ¿Qué no te remuerde de la conciencia? ¿Qué no eres madre? ¿Qué no eres mujer? No, no, no. ¿Qué no valora lo que Dios te dio, la oportunidad de tener un hijo? No. ¿No lo valoras? No, no lo valoro, porque eso para mí no es ninguna oportunidad. Entonces no vales nada, no vales nada, no vales nada. Aquí la vida no es de que hoy sí me gustó y hoy no me gustó, es asumir tus responsabilidades y hacerte responsable de lo que tú decidiste traer al mundo. Exacto, los hijos son una responsabilidad. Pero te hiciera ir a una pausa, por favor. Por favor, regresamos, estamos en vivo y en directo con mucho dolor por la pérdida de nuestro gran actor Andrés García. Vamos a ir incrementando el público, vamos a tener muchas sorpresas. Ya se viene la silla de la verdad, ya viene Ferca, que yo no sé para qué le dije que se amistara otra vez con esa estrada. Pero vamos, tenemos de todo el día de hoy, o sea que no se me mueva de su televisor. Pausa y volvemos, vamos a una mención. Bien, seguimos en vivo y en directo. Como lo dije desde un inicio, lamentamos la muerte de un grande de México, Andrés García, ocurrida el día de hoy en horas de la tarde. Y a Gustavo se está yendo con todo su equipo para Acapulco. Pero también creo que me tienen que llevar a mí de reportera, o sea que creo que yo también me voy a tener que ir con Gustavo Adolfo. Lamentable, de verdad. Y lo más lamentable, sin haber podido ver a sus hijos, de verdad. Eso es lo que a mí, no sé, me hace como una sensación horrible, porque yo pienso en el futuro, los años pasan, y esos hijos siempre recordarán que no cumplieron con ver a su padre, sea como sea su padre. Y también tenemos más adelante en el siguiente bloque a mi queridísima Ferca, que nos va a contar toda esta historia con Cristian Estrada, toda esta historia, qué pasó con su hijo, y el por qué él anda lloriqueando por todas las televisoras, que en lugar de estar lloriqueando por todas las televisoras con abogados y gastando en todo eso, lo que debería hacer es por lo menos, por lo menos, Estrada, cómprale los pañales, ¿verdad? Los pañales, aunque sea, fíjate, los pañales. Porque todas las mujeres como yo, que somos de alguna manera defensoras de las demás, no podemos callarnos ante una injusticia como esta. No podemos permitir que un padre no cumpla con sus obligaciones. Estrada, me caías tan bien, fíjate, me caías tan bien, pero después de esto, de ninguna manera podré yo apoyarte. Y pues, toda la historia de Frida Sofía, de su embarazo, y del haber ella señalado que abortó porque estabas tú, habrías estado en una relación con su madre, Alejandra Guzmán, pues, la verdad, no lo sé. Eso, en todo caso, Dios es testigo. Lo que sí soy testigo es de lo que le estás haciendo a Ferca. Muy bien, regresando a nuestra historia original, ¿verdad? Hay una madre que prefiere irse con su amante que cuidar a sus hijos. Dime, no te... Ay, no sé, no se te encoge el corazón de ver a tus hijos solos, tirados. No, porque yo ya viví 10 años con ellos, ya los estuve criando 10 años. ¡Ay, ya viví 10 años con ellos! ¡Es una sin capacidad! Ellos ya están grandes, ya tienen 9 y 8 años. ¡Ay, 9 y 8 años ya están grandes! ¿Ellos ya se pueden hacer de comer? ¿Cómo crees que se van a hacer de comer? ¿Sabes cómo los vi cuando llegué a tu casa? Tenían nada más puras frituras, tenían pizza, tenían refresco. ¿Eso es vida para tus hijos, Paola? Eso es comida de hambre y no se iban a morir. A ver, dejar a niños de 8 y 9 años es un delito, Víctor. Efectivamente. Por favor, te escucho. Es un delito de omisión de cuidado. Tiene una pena de tres meses a tres años y se le retira la patria potestad al padre o la madre que incurre en esa comida. El problema grave acá es que no hay padre porque está internado en un centro de rehabilitación y hay una madre que prefiere al hombre, ¿verdad? Pues yo ya no lo quiero. Así que si me los pueden quitar, pues para mí mejor. Porque yo quiero hacer mi vida, irme con mi hombre. Yo conocí una pareja y me encanta. Lo amo. Él me trata muy bien. Entonces, pues él no quiere que tenga ya los niños. Y si no los puedo tener, pues entonces mejor que se vayan. Porque aparte yo ya no los quiero en mi vida. Paola, ¿cómo te atreves? Son tus hijos. Son tus hijos así. ¿Quieres repetir la misma historia que tuvimos con mi mamá? ¿No? ¿Eso quieres? ¿Querrá decir que no aprendiste absolutamente nada de la vida, Paola? ¿Qué te pasa? ¿Qué edad tenías cuando tu mamá te dejó? Ocho años. La misma edad que tu hijo. Pues y ya esa... A ver, a ver. Yo pregunto, tú respondes. Tenías ocho años. ¿Qué sentiste cuando tu mamá se fue? Ya ni me acuerdo, la verdad. No, no, no. No me digas que no te acuerdas. Pues es que no sentí nada, no sentí nada. No la quiero. Así como yo no quiero a mis hijos. ¿Qué me preguntabas a mí, Paola? ¿Qué me preguntabas a mí? No, nunca te pregunté nada. ¿Y cuándo va a regresar mi mamá? ¿No nos preguntabas eso? ¿A mi papá y a mí? ¿No nos decías? Pues sí, pero en algún momento lo olvidé. ¿Cuándo va a regresar mi mamá? Ya quiero que regrese mi mamá a la casa. En algún momento lo olvidé. Y así va a pasar con ellos. Ellos se van a olvidar de mí. Yo voy a ser feliz por otra parte. Y ellos con su padre o contigo. ¿Por qué no los cuidas tú? Pues sí los estoy cuidando. Pues cuídalos más y deja de quejarte. Entonces, ¿para qué vienes? ¡Ah, bueno! ¿Y a ti eres, Paola? ¡No! ¿Cómo tan? Yo vine aquí porque espero que entres en razón. Porque espero que entiendas que es importante para tus hijos. A lo mejor no tienen a su papá, pero tienen a su mamá. ¡Ay, a mí no me tienen! Yo no los quiero. ¿Qué parte? No entiéndese que no los quiero en mi vida. Pero es que no logro entender porque los hijos son lo más importante en la vida de una mujer. Pues para mí no. Yo quiero viajar. Yo quiero conocer el mundo. No quiero estar cuidando niños. Me quitan dinero. Me quitan espacio. Me quitan tiempo. Ya estoy harta de criar niños. Ya estuve criando 10 años. Pero, ¿cómo fue el problema con el padre de tus hijos? El problema con el padre de mis hijos es que él me pegaba. Él me pegó hasta donde pudo. Él se drogó. Él quería que tuviera yo relaciones con él estando el drogado. Y yo tuve que acceder. ¿Cómo te sentirías tú en mi lugar, Laura? Si todo el tiempo te venía y te daba y te daba y te daba. Y enfrente de mis hijos. Ellos vieron cómo me trató él. Y nunca ella se vino aquí a mi casa a que, ¡Ay, ven, te ayudo, hermana! Nunca. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Paola? Paola, yo siempre te estuve preguntando si necesitabas algo, si necesitaban los niños algo. Y tú eras la que me dijiste que no necesitaban absolutamente nada. Pero hasta Don Nillo sí tu padre te prohibió seguir con ese hombre. Y tú seguías con él. Porque en esos tiempos... Es más, te puso una cafetería para que trabajaras. ¿Por qué seguías con él? Pues porque yo estaba enamorada. Yo lo quería mucho. ¡Ay, Dios mío! La palabra estaba enamorada ya de verdad está entrando a mis oídos. Y no sé si con la edad que me estoy volviendo más agresiva, me da ganas de ahorcarlas. De verdad, en serio. Voy a terminar cometiendo un crimen. ¿Quieres preguntarle algo a ella? Oye, la verdad es que cuando uno no quiere tener hijos, porque yo lo hablo también por mí, yo no tengo hijos porque me estorbarían en la vida. Pero no los tengo porque soy responsable. Por otro lado, cuando los hermanos andan en la loquera del enamoramiento, drogadicción, mija, uno como hermano tiene que salir al quite. También como hermana me tocó ir al quite por mi hermana. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque yo sabía que mi hermana estaba en la loquera y no tenía por qué irla a juzgar. En algún momento a ella se le va a acabar la loquera, pero los hijos de ella son tus sobrinos. Mira, entiendo, pero no tienes idea cuántas veces yo fui por mi hermana a la gracia. Bueno, yo la traje cargando borracha. A ver, a ver. Discúlpame, no. Mira, Paola, eres una porquería de ser humano. Tú no sabes lo que yo he pasado. Discúlpame. Así que no puedes decir nada. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa y escúchame muy bien. Tu problema es que no tienes autoestima. Necesitas de un hombre para poder solventar toda la fuerza que a ti me hace falta. Lo que necesitas, escúchame, lo que necesitas es tratarte psicológicamente. Primero tú y después ahí te vas a dar cuenta la importancia que van a tener tus hijos en tu vida. No puedes hablar de mi vida si no te habéis matido. Porque tú no puedes estar sola sin un hombre. Prefieres a un hombre que a tus hijos. El problema eres tú. Porque el hombre me da... Tu autoestima está en los pisos. Exactamente. No vales nada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo le voy a decir algo y te lo digo en tu cara. Yo, si no tuviera a mis hijas, estaría muerta. Muerta. Los hombres que he tenido no fueron las personas adecuadas. Pues sí, pero es que es cada quien, cada quien. Porque yo en mi... Tú confías en tu hombre. Sí, yo confío, claro, ciegamente en mi hombre. Ay, Laura, no tienes idea del hombre con el que está. Y él me trata muy bien. Él me lleva de paseo. Sí, claramente yo a veces pago. Pero también... A ver, a ver. A veces paga, Laura. La que trabaja eres tú. La que saca el dinero de la cafetería de tu padre eres tú. No, no, no. Mi papá nos da un sueldo. Y yo de ese sueldo, pues... ¿Lo mantienes? No, 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 no. Yo solamente le doy detallitos. Porque eso es lo que hacemos los novios. Y él me... A ver, a ver. ¿Qué detalles te da él? ¿Qué te ha comprado? Él no, pues, no me ha comprado nada. Se la lleva a los tacos de la esquina de la casa. Muchísimo, amor. A ver, yo quiero conocer a Rolando, ¿verdad? Tu amante, ¿verdad? Es tu amante. Es mi novio. Perdón, pero ya te divorciaste de tu marido. No me he divorciado porque él está... Entonces es tu amante. Entonces es tu amante que pase, Rolando. Adelante, por favor. ¿Cuántas mujeres eligen? Mira, no está más paseado que el centro histórico. Muy bien, hay muchas mujeres que prefieren ser más mujeres que madres. Y el final de ellas generalmente es terrible. Muy bien, tú y ella, ¿cómo se conocieron? Cuéntame un poco. Este, ya llevamos un... Ocho meses saliendo. Ajá. De hecho, después de que su marido todavía entró a rehabilitación, ahí fue cuando nos conocimos. Fueron casualidades del destino, no hubo algo en particular. Muy bien, ¿cuál es la razón por qué tú detestes a los niños? Dices que tuviste que criar a tus hermanos. Sí, a mis hermanos. ¿Tu papá se fue? Cuéntanos. Mi papá se fue. Pero antes... Bueno, yo tuve que trabajar desde muy chico para empezar. Este... ¿Y tu mamá? Mi mamá no, no hacía nada. No cuidaba a los hijos. Yo tuve que ser adulto desde los 10 años, básicamente, hasta los 20. Cuando yo cumplo 23, ella muere por cirrosis, porque ella solo se dedicaba a tomar en la mañana y en la noche, desayuno o cena, básicamente. Desgraciadamente, el alcohol te mata. Sí. Muy bien. Regresando al tema. Es por eso que cuando te enteraste que ella tenía hijos, dijiste, yo con los hijos no quiero nada. Sí, ¿no? Y, obviamente, ella dijo, yo te prefiero a ti que a mis hijos, ¿verdad? Sí, claramente. Ok. ¿Y qué va a pasar con esos niños? Creo que... O sea, es que hay una cosa que sí le quiero aclarar también a ella. Que los dos preferimos nuestra libertad, la verdad. ¡Ah! Preferimos nuestra libertad. Son un par de cínicos, Laura. Queremos estar bien. Lleva una semana cuidando a tus hijos y no se vale que tus hijos se hayan vuelto groseros, se hayan vuelto inseguros, porque no tienen a su mamá. Así es su padre. Y, además de todo, ¿qué es este...? Tú no tienes hijos, ¿no? No. Ok. Este vividor, Laura, ni siquiera se quiere acercar a los niños. O sea, parece que les da asco. Bueno, eso es un palo. Efectivamente, no. Evidentemente, no. No, es que solo los tienen que aceptar. No, no. No, no. Estoy esperando que te vean como un papá. A ver, a ver, a ver. Nadie está diciendo que él va a ser el papá ni nada. Pero cuando uno se enamora de una mujer, se enamora también de sus hijos. Pero es que ni yo los quiero. ¿Cómo los va a querer? No, yo estoy enamorada de ella, de los hijos, ¿no? Los hijos. Intenté llevarme bien con ellos. Intenté llevarme bien. Él lo intentó. Muy bien. La pregunta, ¿qué quieres preguntarle? Bueno, yo quiero decir algo aquí sumamente importante, Laura. Y la verdad es que yo no le veo nada de malo en que una mujer quiera ser empoderada y mantener a su hombre. Eso no tiene nada de malo. Además, aquí el señor no tiene ninguna responsabilidad de andar cuidando a chamacos que no son suyos. Y si ella quiere vivir la vida, está muy bien. Yo lo veo perfecto. Yo no veo nada de malo en que ella quiera mantener a su señor. Punto. Gracias. Al carajo. Muy bien. Gracias. Antes de que te permitiera a ti, te voy a decir a ti. A ella nadie le obligó a tener hijos. A ella nadie le puso una pistola. Nadie la violó. Entonces, si tú no quieres responsabilidades, perfecto. No tengas hijos. Pero si traes hijos al mundo, ¿te parece que lo justo es botarlos como perritos a la calle? No, no. Yo lo que estoy comentando es que el empoderamiento femenino... De acuerdo, yo soy una mujer empoderada. Y si ella quiere mantener a su hombre y llevárselo de viaje, yo no le veo nada de malo. Yo también lo puedo hacer si quiero. Pero eso no significa de cuidar a mi hija, porque por encima del mundo entero están mis hijas. Entonces, eso se trata, creo yo, ¿verdad? Es que esos son diferentes puntos de vista, Laura. Yo, la verdad, ya estoy harta de verles la cara, porque se parecen totalmente a su padre. Hacen las actitudes, son groseros. Al rato van a ser alcohólicos igual. Y yo así no lo voy a hacer. ¡Ay, claro! Y además con esta figura de este malviviente... Deja de hablarle a la señora pareja. Deja de hablarle a la señora pareja. Deja de hablarle a la señora pareja. Eres una sanduja. Ya me estoy enlojando. ¿Qué me vas a hacer, estúpido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Pero a ver, no, no, no. ¡Atrégete! Y ella es la que le da pie a dejar a sus hijos. ¿Pero cómo no le voy a mantener si él le da todo? ¿Qué te da? Él me da muchísimo amor. Él me entiende totalmente. ¡Apollo! ¡Apollo! O sea, yo no quiero estar con mi expareja, porque él me golpeaba totalmente. Todos los días me golpeaba. Todos los días iba a tomar. Pero si tú como expareja te golpeaba, ¿por qué no lo dejaste? ¿Verdad? ¿Qué dices tú, mi reina? Por mis hijos, porque en ese momento sí quería. Tal para cual, los dos son una basura. Y te voy a decir una cosa. Tú, tú, a ver, no digas, a ver, no hables de amor, no hables de amor, si no te quieres ni a ti misma. ¡Qué vergüenza! Y qué falta de verdad de amor a la vida, el traer criaturas al mundo y hacer responsable a tu hermana, porque mejor ella que no es la mamá, tiene sentimientos. Pues sí, está en el tiche que los cuide. ¿Sabes qué, tú? Cuídalo, ¿sabes? Los dos son tal para cual. Y ¿sabes qué, Laura? Entre los dos van a, se van a hundir. Tú, a ti no te doy, a ti... Si tú no te vas a sacar, pensarías lo mismo, ¿eh? No, no, claro que no. No, no, jamás andaría con el patán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, qué? Siéntate acá, siéntate acá. No, no, no. No necesito sentarme ahí para darme cuenta del par de patanes que son, de basura que son los dos, porque hasta un perro tiene más sentimientos. Muchas gracias. ¿Qué pasa, qué va a pasar con Pedro, me pregunto yo? Pues el que se quede en el anexo, de todas maneras ni siquiera ha salido. Claro. Todo el tiempo se la pasó alcoholizado y ahorita que ya se mete, ya pasó muchísimo tiempo y yo más tiempo, yo ya no voy a esperar. Tranquila, 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 no dejes, no alteres tampoco tanto, porque es lo único que está provocando ella. ¿Y es lo que defiende a Pedro? No, o sea, el hombre que te golpea básicamente lo defiende. Si tanto lo quiere que se case con él entonces. Es una cínica, es una cínica desvergonzada. Veste, llévate a los niños cínica, pero es una cínica, sí, 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 tú. El cínico desvergonzado, eres una sanguícuela. O sea, aparte golpea. Muy bien, muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, no falte ese respeto acá. Ella me faltó el respeto primero. A ti no. ¿Me cacheteó? Pues si no tienes respeto por ti mismo, papacito. Pobrecito. Ahora sí es la víctima, ¿no? Lo cachetearon. Fíjate que yo estoy más controlada porque estamos en vivo y entonces me estoy controlando porque si no fuera sido ella, yo también te hubiera cacheteado. A ver, pero tú también estás de su lado. O sea, estás de su lado. Tú no me das órdenes, ¿eh? Tú no me das órdenes. A ver, silencio. ¿Qué va a opinar Pedro que escuchó todo esto? ¿Qué va a opinar Pedro? Pues no sé. Y lo que opine, a mí me vale. Me va a valer porque yo ya no lo quiero. Y si él piensa que va a regresar a mi vida, pues está totalmente equivocado porque no va a regresar. No puedo opinar nada. Yo ya no lo quiero en mi vida, yo ya lo olvidé. Y miren qué galán me vino a conseguir. ¡Ay, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Eres una desvergada! ¡Ay, qué es eso! Yo lo amo a él y Pedro se puede ir por donde vino. Bueno, díselo. Pedro te va a decir ahora a tu esposa que te vayas por donde viniste. Por favor, con mucho respeto y tranquilidad, que pase Pedro. Y párate para que le diga que se vaya. Dile que se vaya. Dile que se vaya. Vente de aquí porque yo aquí no te quiero. No quiero causar problemas, pero ¿cómo puede ser posible esta situación? No, no, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya lárgate de aquí. A ver, a ver. Tranquilidad, señor. Tranquilidad, por favor. ¿Qué es lo que vienes a buscar ahora? A mis hijos. ¿No te acuerdas cuántas veces me golpeaste? ¿No te acuerdas? Señor, ahí nomás, ahí está tranquilo. Por favor, tranquilo, ¿ok? Estuviste, tú causaste todo esto, por cierto. Tu alcoholismo, tus drogas, tus golpes, causaron todo esto. Entonces, ¿qué vienes acá a hacerte el gallito si tú causaste toda esta desgracia? Habla. Yo sé, Laura, los errores que cometí. Yo fui un alcohólico, fui drogadicto, sí fui una persona violenta. Ella no dijo ninguna mentira. Paola dijo puras verdades. Yo era violento, sí hubo episodios en donde la golpeé. Hubo episodios, me golpeabas todos los días. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Si todas las fotos que yo tengo de moretones, ¿qué son? Durante noche seguidas. Cállate, yo contigo no estoy hablando, contigo no estoy hablando, cállate. Por tu culpa, ¿eh? Por tu culpa, ¿eh? Por tu culpa. Eso es entre ella y yo. Somos esposos. ¿Tú qué haces aquí? Tú no tienes nada que hacer aquí, cállate. Cállate, cállate. Hay que tener coherencia, ¿no? Cállate. Perdóname, pero sí es un heredador. ¡Ah, bueno! ¿Cómo le mantienes? ¿De dónde salió esa camisa? ¿De dónde salió ese pantalón? No sé lo que te compras que valer. Silencio. ¿A ti te gustan los de pelo largo, por lo que veo, no? Muchísimo. Ok, muy bien. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy en este programa, ¿verdad, mi querido Cristian? Norman, muchas sorpresas. Nunca una mujer debe elegir un hombre. Pues yo lo estoy eligiendo. Y si ustedes no quieren, pues no lo hagan. Pero yo elijo a mi hombre. Yo lo amo. Yo soy tu esposo. Yo soy tu esposo. Te casaste conmigo. Tenemos un matrimonio. Tenemos un matrimonio. Yo ya no te quiero. Hay más de ocho meses que tú en diez años, por el amor de Dios. Exactamente. Él me supo que de aquí me no te cambio. Ni tú me de bien. Y todo el tiempo me deseaba. Señores, silencio, tranquilidad. Tenemos mucho más. Estamos en vivo y en directo. Vamos a entrevistar a Ferca en unos instantes para escuchar su historia. Porque así como hay madres que no quieren a sus hijos, también hay padres que no quieren hacerse responsables. Entonces vamos a escucharla a ella luego de esta brevísima pausa comercial. Unos instantes y regresamos con el caso. Pausa y volvemos. No se mueva, regresamos. Bien, estamos aquí. Ahorita seguimos con el caso. Pero yo me siento un poco responsable de lo que le pasó a Ferca. O sea que vamos, tenemos unas imágenes de Ferca, ¿verdad? Adelante para conversar con ella. En el 2020 la actriz María Fernanda Quirós, también conocida como Ferca, participó en el reality show Guerreros, donde inició una relación con Cristian Estrada, uno de los participantes. En febrero del 2021 la pareja anunció que estaba en la espera de su primer hijo y en agosto se convirtieron en padres de Leonel. Sin embargo, fue en noviembre del 2021 que anunció que su relación con Cristian había llegado a su fin. Sin profundizar en detalles, Ferca inició un proceso legal para determinar la custodia de Leonel, dejando entrever que había sufrido violencia emocional por parte de su expareja. Tras la separación inició una guerra entre ambos por la custodia del niño. María Fernanda señala que Cristian intentó arrebatárselo, por lo que fue detenido y llevado al Ministerio Público, junto con los abogados que lo acompañaban al actor, el día que intentó llevarse al menor. El problema entre ambos no ha parado y Quirós ha utilizado las redes sociales para desmentir las declaraciones de Cristian, quien afirma que Ferca no le permite ver a su hijo a menos que pague una fuerte cantidad de dinero. María Fernanda afirma que Cristian es un mal padre y que no recibe pensión alimenticia de parte del actor. Muy bien Ferca, encantada, gracias de verdad por esta exclusiva y yo me siento como te decía responsable porque tuviste en mi programa con Magda, verdad, me acuerdo tanto de mi Magda, adorada hasta el cielo y se había armado todo un lío con el caso de Frida Sofía, que había estado casada, verdad, con él o no? No, 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 nos estuvieron casados, pero venía. Ella estaba esperando un hijo de él. Sí, ella estaba esperando un hijo de él, ella lo perdió, lo abortó y dijo que lo había abortado porque había descubierto que Cristian había estado con su mamá, con Alejandra Guzmán. Eso fue un mega escándalo, me acuerdo claramente. Y tú y él andaban medios así y yo pedí que se reconciliaran. No, no, me siento responsable. No, para nada, soy yo responsable, cada una es responsable en las cosas. Pues así fue, él traía esta mochila y yo dije, no, a mí me va a ir diferente. Y no, a las mujeres no entendemos, no entendemos, ¿verdad? Pues no, no, pero bueno, cada quien vive sus experiencias y así es. Dime una cosa, ¿por qué este señor sale lloriqueando y diciendo que tú solamente quieres dinero? Por favor. No, gracias por el espacio, porque al final de cuentas, exacto, tú siempre has hablado con la verdad y yo también, somos frontales y a veces luego por eso nos aman o nos odian, ¿no? Pero al final de cuentas, esta cosa que diga que yo no le dejo a ver al niño porque yo pido una cantidad es grande de dinero, pues no, porque mi hijo no es una moneda de cambio, jamás lo utilizaría así. Siempre he estado abierta al diálogo, a la negociación. Pero pues obviamente me canso porque lo único que hace es show, difamarme todo el tiempo y al final de cuentas no se hace responsable de lo que se tiene que hacer responsable. Exacto, porque encima habla mal de ti. ¿Cómo fue ese momento que tú sentiste que podías haber perdido a tu hijo porque él tiene la noble doble nacionalidad? ¿Cómo fue cuando te lo quitó en ese centro comercial y a mí me quedó el corazón así porque tú sentiste que podía haberse lo llevado? Es que es el peor día de mi vida, fue una pesadilla ese 26 de noviembre y eso es lo que digo, que no se nos olvide, este acto va más allá de lo que él dice o sufre, porque él dice que no puede dormir después de ver imágenes mías y al final de cuentas él hizo un acto que en todo tiene consecuencias y entonces mi confianza pues ya no está en él. Pero claro, un chico, un hombre, el padre de tu hijo te lo lleva, te lo quiere... Quitar con una emboscada de más asquerosa porque se acercaron conmigo para una foto y entonces armó todo un show, estos abogados, o sea, de verdad estuvo terrorífico. Si yo no pido las ambulancias o no grito o pido la ayuda de la gente, otra historia sería. Se lo hubiera llevado. Sí, porque mi hijo tiene la doble nacionalidad que él le dio, pero Lionel siempre ha vivido aquí, creció aquí y nació aquí. Y además debe estar al costado de su madre, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿tú qué le dices a él? O sea, que sí puede verlo, ¿verdad? Pero que obviamente quiere dar 5 mil pesos al mes para los pañales. Pues es todo mal porque al final de cuentas te digo, siempre he estado muy abierta al diálogo, nuestros abogados han estado en contacto, pero no llegamos a nada porque lo que me sorprende es que él utiliza todo este tema para un poco de publicidad y este show. Y al final de cuentas, mi hijo, no es un show. Yo estoy buscando el beneficio y el bienestar de Lionel, físico, emocional. Claro, porque el día de mañana que vea todas estas cosas, el daño es para el niño. El niño no es un trofeo de guerra, como digo yo. No, ahora, si te quieres también, no te nace, porque yo no puedo obligar a nadie, Laura, a que le nazca. O sea, eso va más allá de un juicio o de un papel. No, el que hace su vida. Que la haga como quiera, de verdad. Porque dice que tú tienes novios, que él está de novio con Alicia Machado. Él es libre, es soltero. Claro, que le vaya bien, ¿verdad? Claro. Exactamente, pero que no se meta tampoco contigo en tu vida. Que eso es el doble discurso, que es lo que digo, que no es un ser congruente, ¿no? Que entonces le pasa diciendo, pues, mentiras, que no está bien, porque es atacar todo el tiempo a la madre de su hijo. Y creo que eso habla muy mal de un hombre. Creo que lo peor que puede hacer tanto un hombre como una mujer es atacar a la madre o al padre de su hijo. Porque definitivamente no lleva a nada y el daño que se les hace a los hijos es terrible, mi querida Ferca, es terrible. Es un daño psicológico, es un daño emocional. Él quiere ver al bebé, ¿cuál es el problema? Que vaya a tu casa, que mande su dinero para mantener al bebé, ¿verdad? Pues acercarse, ¿no? Empezar a hacer pasitos de confianza. O sea, al final de cuentas te digo, aparece y desaparece. O sea, avienta la bomba, desaparece. Como yo siempre he dicho, yo no, ni me cambié de casa, ni cambié mi celular. O sea, todo esto que dice que yo le impido ver al niño, o sea, para nada. Por sus actos han hablado mal, sus actos hicieron... Pero dime una cosa, él le ha querido volver contigo. Lo intentó, por supuesto. Ah, claro, pero tú, como dice Shakira, con eso ya no, mi amor. No, ya no, no, la verdad digo, pero esos son nuestros problemas de adultos, esos de pareja. Pero una responsabilidad con un hijo, eso no cambia. O sea, podríamos, vamos a ser, pues, no sé socios, pero tenemos un hijo en común, ¿sabes? Lo mejor es llevarle en paz. Pero creo que esto ya lo ha hecho bastante grande. Y entonces me atacan diversos medios. Y eso no está bien, la verdad. Duraron mucho tiempo, mucho tiempo. Dos años y medio. De casa, perdón, de pareja, de pareja. Bueno, nunca nos casamos, ajá, vivimos en unión libre. ¿Hubo algo que detonó, que tú dijiste, hasta acá nomás? Si quiere decirlo, no, no, no hay ni... Sí, hubo focos rojos y todo lo que me molestó y lo que me dolió es que no... Él huyó, o sea, él dejó a su mujer que le había dado el anillo y a su hijo, ¿sabes? Él huye de las situaciones. No es frontal. O sea, él se fue. Sí. Se fue de la casa. Entonces no checa el que sufra ahora, que no puedo... O sea, no me cae. No, no, pues si él se va, desaparece, a razón de que llora ahora, si él es el que se fue. Está raro. Exacto. Entonces, yo al final de cuentas aquí no... Yo te vengo a contar lo que es, ¿sabes? Yo sé perfectamente y por eso estás acá y puedes decir lo que quieras y lo que no quieras también. En una de las notas leí que te había hecho maltrato psicológico, si no es así, olvídate. O sea, claro que tuve... Pues sí, es un ser violento en muchas cosas y... Pero eso es ya mi tema y eso es que me fue mal o no en lo personal. Pero acá tú vienes a luchar por los derechos de tu hijo. Sí, por los derechos de mi hijo que cumpla. Y eso es lo único, que él viva su vida como quiera, tú vives tu vida como quieres. Es un ser libre y soltero y adulto. Cada quien nos hacemos responsables, que ande con quien quiera de verdad. Pero entonces también que no salga a decir de repente que yo no puedo salir. Entonces él sí, sí, ¿sabes? Estas cosas machistas, esta violencia vicaria que se aplica no está bien. Totalmente de acuerdo contigo y estoy segura de que él mostrará los recibos, ¿no? Porque yo hago una cosa que me pregunto, y debo ser bruta yo, ¿no? ¿Para qué contratar abogados? ¿Para qué hacer toda esa parafernalia? Si es tan simple como, mire, en lugar de pagarlo a los abogados, toma, para mi hijo, mi hijo, toma, para mi hijo. Sería muy sencillo. Si lo de nosotros se acabó, se acabó. Show, abogados, conferencias de prensa, ¿para qué? En eso sí gasta energía, tiempo y dinero. Y en lo que se debe de enfocar, no lo hace. O sea, al final de cuentas yo no quería este pleito, por supuesto que no. La quería llevar en paz y lo de nosotros no funcionó, se acabó y punto, te haces responsable de las cosas. Pero el doble discurso es lo que vengo aquí a decir, que no, las cosas no son así. No se hace cargo, yo me hago cargo de mi hijo, 100%. Y qué bueno, que si tanto dice que te dio, que muestre las pruebas. Claro, a mí me encantaría que me callen, ¿no? Que nos callen, cállame, Estrada, cállame la boca, por favor, y muestra. Te agradezco muchísimo, de verdad, por estos minutos que has estado conmigo. Te adoro, mi reina. Gracias, muchas gracias. Y estaremos en la lucha por tu hijo y por sus derechos. Y por muchas mujeres que pasan esto. Y por muchas mujeres que están pasando una situación como la tuya. Gracias. Un aplauso, mi reina. Miren esta belleza, por favor. Adelante, mi amor. Gracias. Guapísima, Ferca. Obviamente que estaremos apoyándola todo el tiempo, Ferca. Cuenta conmigo. Regresando aquí. Tú, ¿con qué autoridad vienes a hacer un show acá? Yo sé que yo no tengo ninguna autoridad para hacer un show. Yo lo que vengo es a pedir una segunda oportunidad. Como padre. Cállate, cállate, tú cállate. No te estoy hablando a ti. No tienes nada que hacer aquí. Felicidades. Cállate. Una palabra maravillosa. Una palabra maravillosa. Una palabra maravillosa. Una palabra maravillosa. Señor, pues, por favor. Ya, así yo no puedo ir, ¿ah? De verdad. Mira, Norman. Esto va a ir contra ti, Norman. ¿Es porque no estoy ya con él? Te lo estoy avisando, Norman. Yo no voy a venir acá con estos shows acá que me quitan a mí mi credibilidad. ¿OK? ¿Cuál es tu problema? Es un animal. Que vienes acá como guayito. Yo lo único que quiero es recuperar a mi esposa y a mis hijos. No, a tu esposa la perdiste cuando la maltrataste, cuando la golpeaste, cuando te emborrachaste, cuando te drogaste. La perdiste. Ya fue. Yo lo que quiero es una segunda oportunidad. No, nada más antes de que venga de lo dije. No, también quiero es un monumento. ¿En qué momento? ¿No quieres un monumento? Ciencia, ponle, por favor, no te vuelvas a parar a golpear porque si no te pido que te salgas de mi foro, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí. Ok, muy bien. Ahora, pueden enfocar cuando le ponen el micro, señores. Este es un reality, esto no es un programa, es, no sé, creen que esta es la televisión de los años 90, ya. ¿Para qué es un animal que eres? Cállate, cállate. Cállate, cállate. Yo estoy de acuerdo que no regresé con él, ¿ok? Pero, ojo, porque un hombre que no quiera a tus hijos, yo dudo que te quiera a ti. No, yo tampoco lo quiero, o sea, ese es un plan entre nosotros, irnos lejos y dejarnos ahí. Tú planeas llevarte a tus hijos. Yo planeo llevarme a mis hijos, yo acabo de salir y ya conseguí un trabajo formal en donde puedo estar. Pues lo hubieras conseguido desde antes, ¿no crees? Sí, la verdad. Porque ya se te hizo muy tarde. Yo sé que me equivoqué. Yo sé, yo sé, yo sé, porque son igual de vagos, irresponsables. Yo no tuve un padre, yo no tuve un padre, nunca supe lo que era tener un padre, yo jamás hubo una figura paterna en mi casa. Mi mamá me crió sola, no tengo hermanos, no tengo ninguna... ¿Y por eso me trataste como me trataste? No, 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 no fue por eso, sé que no lo merecías, sé que no lo merecías. ¿Por tus papás no podías cambiar tú? Porque me sentía solo, porque me sentía solo, porque me sentía abandonado. Y no me tenías a mí. Y tú no tuviste la culpa, lo sé, lo sé, de verdad lo sé, pero no sabía cómo lidiar con eso, Laura. Yo tengo un tema de abandono, nunca conocí a mi padre. Y empecé desde muy chico en el alcohol, en las drogas. ¿Cómo ibas a ver cómo crear dos niños? No sabía cómo hacerlo. Entonces, por eso me metí al programa, por eso me metí al anexo. O sea, estuviste un año en rehabilitación. En un programa de rehabilitación. Muy bien. Bueno, a mí me llama la atención algo porque esta señora, bueno, no es señora, esta fulana, porque señora le queda muy grande. Esta fulana que abandona a sus hijos, me llama la atención cómo es posible que tú, siendo una niña abandonada, hayas repetido el patrón y no quedarte con tus hijos. Es que yo ya entiendo a mi madre, yo ya la entiendo. ¿Qué entiendes? Porque los niños te desquician. ¿Cómo puedes venir a mi mamá, Pablo? A ver, momento, momento. Ahora entiendo lo que es ser madre. Aunque los niños te desquicien, son tus hijos. Son tus hijos y te friegas, ¿sale? Pues yo no los quiero, yo quiero que ya se los lleven. Oye, tienes razón, estás echada a perder y esos niños ya no van a estar bien contigo. Eso sí te lo digo. Pues no, no van a estar bien contigo. Ya no van a estar bien contigo. Así que mejor se los lleven. Gracias a Dios, mejor me los quedo yo. Igualito que tú. Quédate con él, quédate con él y te voy a decir algo. Este señor, que es su papá, tiene derecho a reformarse y entonces él se puede hacer cargo de sus hijos. Va a ser vía legal y no vas a tener derechos sobre ellos porque no te los mereces. Muy bien, derechos sobre ellos ya no va a tener. Ahí tu hermana y tu exmarido tienen esos derechos para cuidar a esos hijos. Tú ya no, tú ya no. Alfonso, el papá de estas dos chicas, que le puso una cafetería para que pudieran salir adelante y dice que se roban el dinero, ¿quién se lo robará el dinero? Claro, claramente aquí está. Todo el tiempo te la pasas yéndote a restaurantes. No me salgo de ese negocio para mantener a tus... Siempre te compras algo escrito. El padre, por favor, Aida, adelante. ¿Sabes qué? Prefiero quedarme yo con los niños. Literalmente estás quejero de que no está en el restaurante que falta dinero. No está, ¿no? Y no tiene la vacuna de los niños. Alfonso, Alfonso. Es muy simple. Es muy simple. A ver, a ver, vamos a tranquilizarnos. Usted es el papá de estas chicas. Así es. Odia a este hombre porque le destruyó la vida a su hija. Señor, mejor pásese para... No sé si está muy bien que se siente ahí al costado el hombre que le desgració la vida. Parece que las sillas no las están colocando en el lugar que deberían colocarlas. O por lo menos arrimen al señor, porque si no vamos a tener una... Se van a agarrar a los golpes solita. A ver, señores, Norman, por favor. A ver, muy bien, señor. Ahí tranquilitos, separaditos. ¿Qué pasa con sus hijas, señora? ¿Qué pasa con esta que quiere abandonar a sus nietos? Señora Laura, estoy muy molesto con mi hija Paola por sus malas decisiones. ¿Malas decisiones? Claro, tú te callas, me dejas hablar, por favor, Paola. Te callas. Hace 10 años tomó la decisión de casarse con un hombre. Si se le puede llamar hombre aquí al señor. Le dio muy maltrato, drogadicto, alcohólico. Imagínese el daño que les hizo a mis nietos. A ella la golpeó. No, 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 no. A mí no me engañas. Una persona no traje en un año, entiéndelo. El daño se lo hiciste a mi hija. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo drogadicto. Se lo hiciste a mis nietos y se lo estás haciendo aún más. Todavía le están removiendo la herida, por favor. Ahora, se va un año según él a rehabilitarse, que yo lo dudo, tiene la misma cara que de siempre. Lo dudo totalmente. A mí no me engañas, te engañas a ti mismo. Ahora, se busca otro hombre dos meses después. De qué me sirve, de qué me sirve, Paola. De qué me sirve la experiencia de tu madre, Chihuahuas. Ella, tu madre se fue por otro hombre y tú estás repitiendo la misma historia. Es obviamente que yo iba a buscar el amor de cualquier hombre porque no tuve el tuyo. Pero claro que sí no tuviste, Paola. Estoy presente con tu vida con la vida de Lorena también, de las dos. ¿Acaso hay cosas que tú no entiendes? No, no, no. Siempre llegó a opacarme, a decir que es la preferida de mi papá. Y sí, sí lo fue. Y todo el tiempo me lo echaron en cara. No se hagan. Paola, estás muy mal. Cada vez que yo quería su ayuda, ustedes se irán solitos. Paola, no, 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 no. No, 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 no te metas. ¿Qué nivel la tienes? A ver, 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 a ver. Silencio. ¿Tenemos que ir a una pausa? Sí. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Luego voy a hablar con ustedes, también con los especialistas, pero no se muevan de su televisor. Los dos. Porque hoy yo les voy a demostrar acá cómo lo que se hace acá se paga. Ni cielo, ni infierno, ni nada. Obviamente yo soy una creyente absoluta en Jesús y en la otra vida, pero también creo en el karma. Y un hombre como este, que se le ve. Mira, yo lo veo a 300 kilómetros y le digo, este es un desgraciado, ¿verdad? Porque se le nota. No trabaja, vive de ella. ¿Quién es realmente Ronald? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hay detrás de toda esta cara? ¿Cuál es su vida? ¿Tú conoces a su familia? Pues no, no he tenido oportunidad, pero yo sé que es una buena oportunidad. ¿Por qué esconde, Laura? ¿Por qué esconde a su familia? No, no tengo familia. Está muerta. ¿De qué murió? De cirrosis. Algo alcohólica. Ojalá Dios la tenga en su gloria. Ojalá la perdone Dios, porque yo no la voy a perdonar. Y si está en el infierno, y si está en el infierno, que se quemen el infierno, literalmente. No, mamá no merece salud. Hay una cosa que me decía mi madre, que yo aplico y se la dije a mis hijas. Entonces, fíjate cómo es el hombre del que te vas a enamorar, cómo trata a su madre. Porque así como trata a su madre, ese hombre te va a tratar igual a ti. Eso es cierto. Claro. Pausa, pausa, pausa y volvemos. No se muevan. Regresamos en unos instantes con ustedes. El mundo artístico aquí en México está absolutamente de luto por la muerte de Andrés García. La verdad, una pena. Una pena, un grande, un hombre maravilloso. Tenía un carácter, olvídense, ¿no? Pero era alguien muy especial y en Acapulco, pues, lo amamos, ¿no? Porque impulsó Acapulco todo el tiempo y siempre estuvo con nosotros apoyando nuestra tierra. Como le digo yo, estaremos en el velorio de él, un grande, de los grandes. Y hablando, lo único que a mí sí me da mucha pena es el hecho de que sus hijos no lo hayan podido ver. Me parece horrible y una falta espantosa por parte de los hijos porque no están para juzgar a los padres. Sea lo que haya sido, creo que ellos debieron ver a su padre y se van a arrepentir de esto por el resto de su vida. Regresando al tema del día de hoy, donde hay una madre desnaturalizada, porque me hace acordar a mis programas en las cárceles de mujeres con tantas mujeres asesinas que incluso fueron capaces de matar a sus propios hijos por los hombres. Es una cosa realmente... Yo digo, ¿cómo puede llegar a una situación tan espantosa? Por cierto, muy pronto estaremos haciendo un especial en la cárcel para ustedes. Vamos a extender, Laura, de todos, a muchas otras brigadas y cosas de ayuda. Ya tengo a Gabriela Guzmán, mi periodista, que además es la jefa de Relaciones Públicas de mi programa y la única autorizada en pedir ayuda, obviamente con el canal, para poder hacer estas brigadas. Regresando a este tema, usted le advirtió a su hija, usted le dijo que este era un enfermo desgraciado, ¿verdad? Yo le advertí a mi hija que a este hombre no le convenía, que tenía que dejarlo. Ah, no, pero ahí va. Pues sí, porque yo quería de alguna manera sacar amor de alguien, porque tú no me lo diste. En lugar de pedirme un consejo, te fuiste, pero derechita. ¿Pero si los consejos nada más se los das a ella? Momento, es mi hija. Y a mí me duele mi hija. ¿A ti te duelen tus hijas? ¿Tus hijos te duelen? No, no te duelen. Te pones a borrachar y te valen tus hijos. No, a ti no te duelen. Si te duelen, ni siquiera tienes el conocimiento paterno. No, no te duelen. No te duelen. Porque ellos también los golpeabas y hasta les enseñabas todo a golpearme. A mí me hicimos los programas de rehabilitación, claro que me importa. Pasé un infierno ahí adentro. Sí, que es lo que yo. ¿Qué es lo que yo le hago? 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 A ver, uno por uno, uno por uno. Muy bien. Entiendo que sea un desgraciado. Entiendo que un mal padre que te golpeó, etcétera, etcétera, etcétera. No tienes ni idea de qué infierno viví con él. Todo el tiempo se la pasó golpeándome. Todo el tiempo. Yo ya no sabía ni siquiera qué hacer. No sabía ni cómo escaparme. Y las veces que yo llegué a perdonarlo fue porque él me pidió perdón. Y pues yo lo quería. Y quería a mis hijos. Y quería estar en una familia feliz, pero pues no se pudo. Y ahora ya no venga. Ahora ya no venga. Ahora sí podemos hacerlo porque yo ya no vuelvo contigo ni loca. Yo no voy a volver con una persona que me envió tantas veces. ¿Y cuál era tu manera de escapar? ¿Pegarle a tus hijos? Esa era la manera de educar a tus hijos. Paola, no seas mentira. Es un golpe más fuerte que las acabas de darles a los ojos, Paola. Laura, yo sí te quedo de sonido. Porque incluso puede terminar presa. A mí me gustaría, estamos en vivo y en directo, mi querido Pedro y Russell, es muy importante en un programa de este tipo que haya un musicalizador. Porque si no hay una musicalización en los programas, es bien complicado, ¿verdad? Gracias a Dios tengo ya una parte de mi público, pero muy pronto tendremos el equipo completo. Y tendremos, ¿verdad? Porque la parte de la música es una ambientación a toda la historia que estamos narrando, que de verdad es dolorosa. Porque ustedes se imaginan lo que deben sufrir esas criaturas. Ellos no sienten nada ahorita. ¿Tienes una idea del dolor que ellos están sufriendo, mi querida Linda? Efectivamente, Laura, como vemos en este caso de niños abandonados, muchas veces lo hemos comentado, estos adultos son niños heridos, son niños lastimados volviendo a crear otros niños lastimados. En efecto, lo que ellos tuvieron que haber sanado o su responsabilidad ya como adultos es sanar y trabajar en estos procesos de abandono. Y es un delito, Víctor. Para no repetirlo. Estamos ante varias figuras, yo creo que estaría... Delito. Omisión de cuidado, violencia familiar, incumplimiento de la obligación alimentaria como mínimo. Muy bien, señoras y señores. Laura. Muy bien, momentito, sí, ¿qué quieres decirme? Yo quisiera preguntarte si existiera alguna manera de que yo me quedara con mis sobrinos. No, vamos a eso más adelante, más adelante, si hay manera que te quieras. Porque no se vale que mi hermana los deje así. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Laura? A ver cuándo te dura. Mira, Paola, mejor escucha lo que te voy a decir. Yo sé que soy más grande que tú por tres años, Paola. Pero siempre, desde siempre intenté cuidarte. E intenté ser el mejor ejemplo para tu vida. Tú cállate. Cállate. Siempre intenté ser el mejor ejemplo para ti. ¿Y sabes por qué estoy cuidando a tus hijos, Paola? ¿Sabes por qué estoy cuidando a tus hijos? Es porque yo no pude tener hijos, Paola. Y por eso es porque no pude tener hijos, no sabes la tristeza que es no poder parir un hijo, Paola. Es cierto. A ver, la señora primero, por favor. La señora. Sí, señora. Buenas tardes. Yo lo único que quiero decirle a esta... Pues sí. Paola. Paola, porque no es señora. Paola, que el lugar de una perra o el nombre de perra le queda grande. Porque creo que ni una perra deja a sus hijitos. Pues a mí no me vas a acompañar con ningún perro. Sí. No, no, porque el perro es una perra. Eres peor que una perra. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y tú mejor ni te dirijas conmigo. Porque si ella es una perra, imagínate, tú lo que eres. Ahorita risa me va a dar, risa me va a dar que ahorita presenten a la fulana con la que andas. Porque no eres un santito. Espérame, antes que nada, Paola, esto se te va a acabar, el amor se te va a acabar por este tipejo. ¿Quién dice? Tú. Yo lo sé. Yo lo sé. Después vas a estar rogándole a tu familia que te apoye, que te cuide y otra vez te den otra oportunidad. A lo mejor tu primer marido tuvo un error, a lo mejor, pero simplemente él ya lo pagó. Entonces, la vida no te da dos oportunidades. Esa es tu última oportunidad. Y se aleja. Exactamente. A veces no hay dos oportunidades por este tipejo. Uno por uno. Si van a ponerme esa música, sáquenla. ¿Ok? Yo necesito a alguien que sepa musicalizar un programa, no que me lancen eso que no tiene nada que ver con el tema de lo que estamos hablando y que más bien me dispersa la mente, Dios, de mi vida. Yo no sabía lo importante que era la música. Una última pregunta del sí. Mira, yo nada más... El sí. Una pregunta nada más para Pedro. Pedro, felicidades. Qué bueno que te estás rehabilitando y reformando y todo. Qué bueno. Muy bien. Pero mi pregunta es, ¿realmente quieres a tus hijos? Claro. Porque entraste a este foro directamente a agredir a él. Y llegaste a este foro nada más a preguntar dónde estaba tu mujer y tus hijos. Lo más importante en tu vida debían de haber sido tus hijos. Por él, mi esposa tiene abandonados a nuestros hijos. Por eso lo agredí. Por eso lo agredí. Claro que sí. Debe ser tu culpa. ¿De quién más? ¿De quién más puede ser la culpa? Golpeamos a tus hijos y a tu esposa. Ya cállate. Pero a mis hijos nunca los toquen. Cállate. No estés inventando cosas. Cállate. Muy bien. Muy bien, señoras y señores. Háblame de tu pasado, Ronaldo. Tú no has tenido parejas. En parejas, no. Fui una persona muy solitaria. La verdad, con muchas heridas debido a la partida de mi mamá. Desde antes de que muriera. Desde antes. Él sería el lobo solitario. El lobo solitario. Quedó muy transformado. No, pues al contrario, ya no solitario porque ya con ella conocí el amor. Es simple. O sea, y creo que está bien. Así como quieren que se rehabilite él, también yo puedo volver a tener otra vida, ¿no? Y nunca has tenido otra pareja. No. No mientas, pues. Porque a mí no me vas a contar de que no he tenido una pareja. Solo he estado conmigo, Laura. Sí. ¿Sí? Paola, eres tan... Estoy muy segura. Todo el tiempo se la pasan conmigo. Por Dios. Ay, qué bárbara. Muy bien. O sea, nunca has estado con nadie. Qué raro, ¿no? Con nadie. O sea, a lo mejor habrá sido por ahí de la secundaria que estuve con alguien. Preparatoria. Es que no hubo quien me enamorara como yo. Ay, no puede ser, Paola. Ay, no puedo, no puedo, no puedo, porque de verdad me va a dar un ataque de la risa que yo no puedo con las mujeres. ¿Será que ya he pasado por tanto que cuando escucho tanta tontera me menuce, me nublo? Pues yo no sé, Laura, pero él me quiere y yo estoy muy segura de que me quiere. Pero ya, ya paremos, ¿no? Ya, bátalo. El show afuera. Por eso no se le despega, es una sanguijuela. ¿Quién es Silvia? Ya. ¡Aaah! Yo no sé quién es Silvia. Te lo dije, Paola, te lo dije. ¿Quién es Silvia? No sé, yo no conozco a ninguna Silvia. Pues contéstale la pregunta. Le estoy diciendo que no sé. Yo no sé quién es Silvia. ¿Quién es Silvia? ¿Ah, no sabes? No. No, pues no. ¿Quién es Silvia? Contéstame. No conozco a ninguna Silvia. Pero si tú tienes una obsesión por ella. No. Te has mudado hasta frente a donde vive ella. ¿Dónde? Para acosarla. Nunca me he mudado en frente de ninguna Silvia. Explícame de qué está hablando. Muy bien, vamos a ver. No conozco a ninguna Silvia. No, explícame. No me pasen la primera cámara escondida. No conozco a ninguna Silvia. Pásenme la segunda. Es tan simple como eso. De Ronaldo, por favor, con Silvia. Adelante. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No me digas, mi amor, ¿ok? ¿Qué te pasa? No me toques, no me beses. Espera, te compré un regalo. ¿Eso qué? Pues es que me encantas. De verdad. Tú eres el amor de mi vida. ¿Qué te pasa? De verdad, me quieres tarta, carajo. Siempre hemos estado bien. Queremos una familia. Queremos hijos. ¿Qué te pasa? Lo que platicamos. Los nuestros planes. No, eso ya no va a ser. Ven, a dejarle un abrazo. De verdad que no, que ya no quiero nada. ¿Qué te pasa? De verdad, me molesta. Deja de estar mi chiquito de acosar. ¡Qué pase, Silvia! Lo denuncia por acoso. Aparte que denuncia por acoso. Acá, por favor. Acá, acá, acá. Ey, acá. ¿Quién es esta? Yo no sé quién es ella. Yo no sé quién es ella. Muy bien, preciosa. Él fue su pareja hasta que la quiso obligar a ser OnlyFans desnuda para explotarla sexualmente. No es cierto. ¿De qué está hablando? Cuéntanos. ¿De dónde salió? Hola, Laura. Estoy súper enojada contigo, cabrón. ¿Qué te pasa? De verdad, siempre te aprovechas de mí. Yo no sé quién eres, ¿eh? O sea, eso de obligarme. Me estuviste obligando a salir en OnlyFans, a hacer contenido para adultos solamente para pagarte a ti. Ni siquiera era para mí el dinero. ¿Qué te pasa? Eres un tarado. Muy bien, sin groserías, estamos en vivo y en directo. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Ahí está la cámara, deja de mentirme. Un año, Laura. Un año. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Cómo era él? Cuéntame más de él. Bueno, Rolando me maltrataba, me usaba, solamente quería estar conmigo para tener sexo, quería tener hijos, pero finalmente, obviamente no los tuve. Y qué bueno, porque imagínense cómo hubiera salido con este tipejo, ¿qué le pasa? No. Entonces, él quería tener hijos conmigo. Te quiero explicar algo, te quiero explicar algo. A ver, ¿qué vas a explicar? Honestamente, sí, quería mantenerla oculta, o sea, sí salí con ella, no mientras estuve con ella. A ver, ya, por favor. De hecho, cuando estas imágenes que vieron, que mostraste en el programa, o sea, literalmente, tengo que estar haciendo eso con tal de que no se suicide. Ya van varias veces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Oye, tú me crees idiota a mí. ¿En qué cabeza cabe que alguien se va a suicidar por esta cosa? Por favor, güey. Por favor. ¿Pero quién se va a suicidar por esto? A ver, ¿en qué cabeza cabe? Tú me crees idiota, tonta, y tú... ¡Despierta! ¡Despierta! Ni siquiera puedo creer lo que estoy viendo. Yo le di mi vida, Laura. O sea, ¿te estoy dejando a mis hijos por irme con este? ¡Estás viendo un poquito! ¡Tienes una familia! ¡Tienes una familia! Por el amor de Dios, no sé por qué le haces caso a ella. ¡No, claro que le estoy haciendo caso! El regalo que le estás dando yo te lo regalé a ti y todavía tienes el descanso. ¡No eres un descanso! 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 Calma, calma y escuchen lo que yo pregunto y de ahí contestan. Muy bien. ¿Es cierto que se ha mudado frente a tu casa para espiarte? Es cierto, Laura. Se mudó, rentó un departamento en frente de mi casa solamente por el simple hecho de espiarme con un telescopio. ¿Y el tienes miedo de él? ¡Verdad! ¡Estás loco! ¿Tú tienes miedo de él? ¿Cómo? ¿Tienes miedo de él? Mucho. Tengo muchísimo miedo. Tengo amigos locos, los llevo a mi casa, tengo un hermano y no puedo estar tranquila. ¡Está mintiendo! Una vez golpeó a mi hermano. ¿Y realmente está mintiendo? ¿Sabes qué es? Es una enfermedad. O sea, es un enfermo mental. Sí, lo llevó al hospital a mi hermano. Muy bien, porque dice que te ama y quiere volver contigo. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues yo no quiero estar con él. ¿Pero por qué? No, sí, está mintiendo. No, sí, está mintiendo. No, 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 esto no es todo, mi amor. ¿Tiene otra? ¿Va a salir otra? ¿O cuántas tiene otra? Mi amor, hay peores cosas sobre él que ni te imaginas, ¿ok? ¡Ni te imaginas! Ni siquiera puedo creer que me hayas hecho todo esto. Y todavía con mi dinero le pagaba. Tú sabes cómo te he tratado estos años, te he tratado bien. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve si me ha hecho el cuerno con eso? Y ahora resulta que ponen a esta persona. Ahora resulta que tú eres el robot. ¿Puedes estar con los tipos? A ver, señoras y señores, cámara uno, Ronaldo robando el restaurante de usted. ¿Qué? Adelante. Con razón toda la semana. ¿Qué te pasa? Es que estaba agarrando prestado para tu regalo. ¿Prestado para mí o para pagarle a ella? No, es que no, es que no, es que no, también esto ya está creciendo mucho. Estaba agarrando poco a poco, lo tenía notado, amor. Para tu anillo de matrimonio. Para pagar por tus medios. ¡Pedíntos a tu anillo de... 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 ¿Cómo es posible que vayas a... Señoras y señores, me piden corte comercial, me piden corte comercial, corte comercial de emergencia, vamos a una pequeñísima pausa, vamos a regresar. Y pues ya el equipo de Gustavo fue para Acapulco para cubrir, para que todos ustedes puedan ver todas estas ceremonias que se van a realizar en Acapulco por la muerte de un grande como Andrés García. Me sumaré también a esa despedida de uno de los más grandes actores y seres humanos con todo su carácter y sus defectos, nadie es perfecto, que Dios los tenga en su gloria. ¡Pausa y volvemos! No se muevan, regresamos. Lo que anterior les cuento, porque lo que sacan en el recap no es. En el bloque anterior descubrimos... A ver señores, para que me copien para la próxima vez que estemos grabando, para que copien. Lo más importante del bloque anterior es que descubrimos que este señor tenía una obsesión mortal por esta señorita. Ese es el resumen, señores y señores. No solo lo que vieron. Y que se demostró que él nunca estuvo enamorado de ella, que está enamorado de ella, ¿verdad? Y pues él que dice que viene a pedir perdón. No, espérate, también me dijo decir perdón. Él viene a pedir perdón. Ella... Está prohibido de volver a buscarla porque eso es acoso y es un delito. Pero antes que nada, quisiera decir unas palabras. Quisiera pedirte disculpas. No, 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 no hagas esas cosas. No, 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 no disculpas. A ver, siéntate. Señor, siéntese. Señor, siéntese. No tengo que ir contigo ni con él. Vamos a sacar a esa familia adelante, Paula. Muy bien. Vamos a sacar a esa familia adelante. Primero, eres un cívico mentiroso. Claro que no, yo me rehabilité. Tú no has estado en ningún centro de rehabilitación. Claro que sí, por supuesto. La primera regla de un centro de rehabilitación es que ese pelo no lo tendrías. Es posible, ¿eh? Esa barba tampoco. Era un centro privado. No, no era un centro privado. No era un centro privado. El centro privado no era. Claro que sí. Era el amante que tenías donde te emborrachabas. Eso no es cierto. Tú nunca has dejado de tomar. Nunca has dejado de tomar. No me vengas a mentir. Adelante con las imágenes. Ahí está. Ahí está. ¡Qué pase, Rosa! Pero es un mentiroso. Perdón, Patricia. Patricia, adelante. Es un mentiroso. ¡Patricia! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Patricia! ¡A ver! ¡Patricia! ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. ¿Cómo que no sabes quién soy? No, no sé quién. ¿Cómo que no sabes quién soy? Estoy saliendo un año en mi casa y la convertiste en cantina borracho. No, 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 no es cierto. No vengas a hablar con él. ¿Cómo la conociste a este señor? Nos conocimos en una fiesta en Cuernavaca, nos hicimos amigos. Él me dijo que no tenía esposa y que no tenía hijos. Y por eso, como estaba aquí solo, lo mandó, le invité a vivir en mi casa, pero estoy arrepentida de eso porque la puso como cantina. Todos los días hay fiestas, ya los vecinos están hartos de que todos los días, música, todo volumen, y me echa la culpa a mí porque es mi casa. Estas botellas no son mías. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estas botellas no son mías. Y la verdad de que viniste a rogarle a ella es porque yo te corrí de mi casa. Solamente por eso, si no nos tuvieras aquí. Estas botellas no son mías. Estas botellas no son mías. Yo no tomé. No, esas botellas no tomaste. Ah, no tomaste. Eso no es cierto. Estas son tuyas. ¿Por qué tú también tomabas? Estas son tus botellas. Estas son tus botellas. Silencio, ahí estamos viéndote, por favor. Linda, a ver, por favor, Linda. Eso no es centro de recuperación ni hablar. No, por supuesto que no, Laura. Como tú dijiste, hay características cuando uno sale de estos centros. Y en primer lugar, como lo vieron ustedes aquí, es preocuparse por el bienestar de la familia, no por cosa de egos ni ninguna situación que tenga que ver con el novio de su exesposa, ¿verdad? Exactamente. Él no ha estado en ningún centro de rehabilitación. Estuvo viviendo en tu casa. Que la convirtió en una cantina, señoras y señores. ¿Ves cómo era? Todos los días tomaba. Eso no es cierto. Y de que tiene trabajo no es cierto. Siempre lo terminan corriendo porque llega tarde y borracho. Claro que no. Y aparte está en el cachado tomando los labios laborales. Señor, por favor, este señor que se calle, por favor, ¿ya? Silencio. Ok, sigue contándome, por favor. Lo botaban de todos los trabajos, ¿por qué? Porque llegaba borracho y tarde. Nunca se ha podido mantener firme. Es demasiado adicto. Se droga y toma. No puede tener un límite en lo que hace. Por eso lo dejé. Porque no tiene límites en lo que hace. Eso no es cierto. Por eso lo dejaste. ¿Quién quiere preguntar por acá del público? Realmente, bueno, para ella, realmente te das cuenta la clase de hombres que elegiste. Son iguales los dos. ¿Y sabes por qué? Permíteme, permíteme. Ahora, date cuenta de una cosa. Las mujeres podemos solas. Con hijos o sin hijos. Como quieras, solas. Ahora, te voy a decir una cosa. Te encanta el relajo, te gusta la fiesta, pero los hijos son los hijos aquí y en China. Haz lo que quieras, pero siempre hazte responsable de tus hijos. Date cuenta la clase de hombre que tienes ahí enfrente y al lado, por Dios. Son iguales. Muy bien, una última pregunta del público, por favor. Pero yo estoy desconcertado de una cosa. Aquí lo más importante son los niños, pero es obvio que no van a estar bien con ella. ¿Por qué mejor no se hace cargo la tía? ¿Para qué quieren que esté con alguien que no los quiere? Es obvio. Porque ahorita va a pedir a sus hijos. ¿Tú qué dices? Ah, claro, claro. Aquí esta señorita estuvo diciendo hace ratito, ay, es que yo di todo por mi hermana. Pues mira, tus resultados. Tus resultados no son de una señorita de suerte ni de una señorita muy buena. Entonces, a ver, este señor lo único que quiere es droga. Este señor no quiere a sus hijos, este señor quiere droga. Yo creo, Laura, perdón, yo creo que aquí lo prudente sería llamar al DIF y que ellos de verdad puedan hacer algo para sus niños. A ver, 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 a ver. Ella trató de ayudar a su hermana, su hermana no se ayudó a ella misma. Pero es que es por culpa de ella. No, no. Nadie es culpable de los errores que uno comete. Mis errores son absolutamente míos. He cometido los peores errores del mundo. Me han hecho de todo, me han estafado, me han robado, me quedé en la casa. Bueno, pero yo los asumo. Es mi culpa y fueron mis malas decisiones. Obviamente, las criaturas no pueden estar en este momento ni con ella y menos con este, ¿no? No, como se va a decir, ¿no? No, las criaturas deben estar con la tía bajo la supervisión del abuelo. Yo tomo la responsabilidad de quedarme con mi nieto si ella no acepta la suya. Tampoco mi hija Lorena puede tomarla porque ella tiene una vida por hacer. Pero yo no tengo ningún problema por quedarme con los niños. Tú puedes quedarte y hacer una vida con nombre y hacer una vida normal y me los quedo yo. ¿Para qué? ¿Para que me sirvan nombres como este o como este? Tú que te metes tú ni en un centro de rehabilitación te cuida de hacer más. Vete a la cantina porque tu casa es la cantina. Vete ya. No quiero que te muestes de nuevo. Norman, Norman, sácame a este desgraciado de acá, por favor. ¡Fuera! 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 Que quede claro que yo con él no vuelvo. ¡Ay, cállate! Pero obviamente que nadie va a volver con una persona que jamás se rehabilitó, que sigue en el vicio y que sería un daño criminal para las criaturas, ¿verdad? Muy bien. Una última pregunta del señor por acá. Sí, yo quiero hacer el siguiente comentario. Qué desgracia que la historia en este momento se esté repitiendo y que tú encuentres la venganza en tus hijos que no tienen absolutamente nada que ver con tu propia desgracia. Es que yo no me estoy vengando, simplemente quería ser feliz. Yo te auguro que vas a llorar tanto, tanto en algún momento, que tus lágrimas van a ser lágrimas de sangre. Te lo puedo asegurar. Yo solamente quería ser feliz, quería estar lento y de acuerdo de que los hijos son absolutamente sagrados, señoras y señores, sagrados. Es que no me pueden tratar como una cualquiera. Porque yo solamente quería amor, quería ser feliz. Una cosa es que te traten como una cualquiera y otra es que te portes como una cualquiera. Y eso fue lo que tú hiciste. Así es. Aprende esa diferencia. Es que es una diferencia abismal. Claro, claro, claro. También ya que hay día, ¿quién quieres a los hijos? ¿Quieres dejarla mal? ¿Tú quieres? ¿Qué es otra cosa que quieres? ¿Qué es otra cosa que quieres? No se puede ir, señoras y señores. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo le tengo una sorpresa tan grande, pero tan grande, que se va a arrepentir de por vida de haber venido a este programa. ¿Qué sorpresa está hablando? ¿Ahora qué más? Ella no tiene nada que ver en esta sorpresa, querido. Nada. Por cierto, tus hermanos están muy agradecidos por todo lo que les diste y por todo ese amor que tú les diste cuando eran chicos y cómo los criaste. O sea, no hay nada malo lo que viene. No, no. Nada malo, ¿verdad? Nada malo. Nada malo. Hay algo malo. Ahí da normal algo malo. ¿No debe haber nada malo en realidad? No, ¿verdad? No debería haber nada malo. Según tú, no tenías contacto con ellos. No sé por qué ahora dicen que están aquí tus hermanos. Siguieron su camino. No, yo no lo he dicho que están acá. No, siguieron su camino. No fue. Ellos siguieron su camino literalmente. A ver, el problema... Una se fue con la abuela y los demás se fueron por sus lados. Tan, tan. El problema es que no podrían estar acá tampoco, ¿no? Pero... Pues yo no sabía que... No sé si se puede. Tal vez tengo ese poder y yo ya no me he dado cuenta, fíjense. No pueden estar acá mis hermanos. Eso es uno de los poderes que Dios me haga, ¿verdad? No, obvio. No. No. Es tan simple, ¿no? No pueden estar acá. O sea, no hay manera. De hecho, yo no he tenido contacto con ellos desde hace años, porque yo seguí mi vida. Menos en algo me dijiste la verdad, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que tú crees. Claro, pues si te dijo que estaba soltado. Pero si no, ¿qué están mis hermanos? ¿Están aquí tus hermanos? No. ¿Y qué pasaría si estuviera el fantasma de tu madre? ¡Ay, Dios! Me espanto. Me espanto. Nada más faltaba eso. Mi mamá se murió cuando yo tenía 23 años. O sea, es muy simple. Revivio. Y se murió porque era alcohólica. Sí, cirrosis. Y tuvo cirrosis. Sí. Y tú estás traumado porque criaste a tus hermanos. Sí. ¿Por qué ella no lo hizo? Padre y madre para tus hermanos. Sí, totalmente. ¿Cuántos hermanos tenías? Tenía tres hermanos. Uno se fue con su abuela. Bueno, una se casó, perdón, y dos se fueron con la abuela. ¿No que los habías cuidado tú? ¿Eh? No, se fueron por su camino. Yo los cuidé en una primera etapa. Yo los cuidé en una primera etapa. Ni tú mismo te tragas tus mentiras. ¿De qué está hablando? No, te estoy diciendo. Entonces, ¿para qué me preguntas si yo te estoy contestando? ¿De qué está hablando? Te lo estoy contestando también a ella. ¿De qué fantasma habla? ¿Qué? No sé. ¿De mi mamá? Ojalá Dios me agarre confesado, porque yo no la quiero ver. No podría estar acá. Y que te agarre confesado. Sí, ojalá. Que te agarre confesado. Ojalá, sí, claro. Qué miedo encontrarme la bonita. Muy bien, señoras y señores. Siempre cuando estoy porque salga lo mejor del programa, me manda Cristian al corte, ¿no? Muy, Cristian. Ay, Cristian. Muy bien. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Y ya a partir de ahora, poco a poco, tendremos más y más público. Estoy feliz. De verdad, gracias por haber venido. Y regresamos en unos instantes. Con una sorpresa tan hermosa, ¿verdad? Pero tan hermosa. ¿Ya te pusiste nerviosa? ¿Sabes qué me da hasta ganas de llorar? En serio. Se me cae la pestaña, potiza. Se me cae todo y después van a decir, ahí está la vieja, sin maquillaje. Sí, ahí estoy yo, sin maquillaje, porque recién me voy a jalar la cara. Bueno, muy bien. Vamos a llorar. Vamos a relajarnos. Vamos a la pausa, ¿verdad? Y vamos con el don que Dios me dio. Pausa y volvemos. Y como ustedes saben, el día de hoy sufrimos la pérdida de Andrés García. En horas de la tarde ya se encuentra en estos momentos Gustavo, camino Acapulco. No sé si de repente ya llegó. Y si ustedes quieren la mejor cobertura, por supuesto, de todo lo que está sucediendo en Acapulco, la van a tener por Imagen Televisión, que somos los más rápidos para las coberturas. Y, por supuesto, con nuestro adorado Gustavo. Espero poder yo llegar también a rendirle un homenaje. Y muy bien, hablando del tema del día de hoy, de la importancia de los hijos, que muchas veces las madres no se dan cuenta que al final de nuestros días vamos a cosechar lo que sembramos. Esta chica le ha quedado clarísimo de que este hombre, por el cual había dado su vida, por el cual había dejado a sus hijos a punto de morir con comida chatarra y lo demás, era un hombre que no merecía la pena, que estaba obsesionado con... Silvia. Silvia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Un año estuvo contigo. Un año. Quería que hiciera un mil fans, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto que robaba en la cafetería tuya, pero hasta ahora no has visto nada de él. ¿Todavía hay más? Qué raro. No puedo creer que haya dejado a mis hijos por ti. ¡Yo te amo! ¡No me amas! Sí, sí te amo. Como si hubieras dejado con él o sin él, Paula. No, yo estoy ya... Muy bien, dame los nombres de tus hermanos. ¿Qué esperas? Julia, Reinaldo y Oliver. Muy bien, que pasen Julia, Reinaldo y Oliver. ¿Sí? ¿Quién está muerta? ¿Quién está muerta? ¿Quién está muerta? ¡Es un milagro! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá, donaldo! ¡Siéntate! ¿Estoy muerta? ¿Estoy muerta? ¿Estoy muerta? ¿Quién dio la orden de entrar a la mamá? ¿Quién dio la orden? ¡Es un milagro! Obvio que estoy al aire y no puedo conducir un programa. Estoy preguntando dónde está Julia, Reinaldo y los hermanos que no existen y mandan a la mamá sin que yo haga pasar a la mamá. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente producción! ¿Verdad? Perdón, señora, pero es que aquí están volando, ¿verdad? Estamos en ángeles volando. Yo, perdónenme, ya no sé que manejen ahora ellos el programa, porque yo no puedo manejar un programa. ¿Quién es ella? ¡Dímelo! Ay, perdón, señora Laura, pero estoy muy emocionada. Yo no sé quién y te hizo salir, porque yo estaba conduciendo el programa y te hacen salir a ti cuando yo no he pedido que salgas. Estamos en un reality, señores, yo no tengo productor. Estamos tratando de hacer el programa de la mejor manera posible, ¿verdad? Les pido mil disculpas. La señora salió sin que nadie la llamara, porque obviamente que yo iba a hacer la preparación obvia que pase la madre muerta, que se suponía que había muerto por alcohólica. Pero como acá hay gente que no sabe, voy a tener un chícharo yo también para ordenar quién sale y quién no. Lamento mucho, señora. Cuénteme, ¿quién le dijo que saliera? Aquí atrás, no. Atrás le dijeron que saliera. Muy bien, ahora voy a saber quién le dijo que saliera. Señora, usted es la mamá de él. Así es. ¿Pero cómo no estaba muerta usted? No, lo que pasa es que yo estoy harta, Laura. Mi hijo es un irresponsable. Sí, ya él... Yo me casé muy joven, a los 18 años. Su papá era español, lo conocí en un bar, yo era mesera, y pues tuve a mi hijo, nos juntamos, pero era muy mujeriego. Sí, su papá era muy mujeriego y a él lo consentía mucho y le enseñó ese camino. Yo, al ver eso, yo no quería esa vida para mi hijo. Era muy frustrante y al verlas a ellas, yo digo, no, ¿cómo es posible? Ahora la pregunta es, porque me desconcentraron de tal manera, porque yo estaba haciendo pasar a los hermanos, obviamente que no existían, para darle un ambiente y luego presentar a la madre. Pero esa es la forma ideal de arruinar un programa de televisión. O sea, hacer que las cosas salgan en el momento que no deben salir. Te pido que te retires del foro, por favor. Con todo respeto, te pido que te retires del foro. Muy bien, con todo respeto y cariño. Muy bien. Pero me desconcentraron, con todo respeto, la veo a usted, no entiendo nada. Usted es la mamá, ¿verdad? Sí, yo soy la mamá. Muy bien. Y usted tiene en su casa a la esposa de él. Claro. ¿Cuántos hijos tiene él? Él tiene cuatro hijos, tuvo... ¡Cuatro hijos, señoras y señores! Muy bien. ¿Y dónde los tienes? Son gemelos. Él me dejó a su esposa hace dos años, porque hace ocho años se casó. Hace dos años me dejó a su esposa y a sus hijos, porque estaba harto de cuidar a los niños. ¿Un año sabático? ¿Un año sabático? ¡Ah! Muy bien, están con un sabático. ¿Y qué? ¿Lo querías pasar conmigo? Déjame explicar. ¿Me querías utilizar para un año? A ver, que tenía cuatro hijos, por favor. O sea, tengo... Fueron dos embarazos, cada uno de gemelos, cuatro. ¿Por qué dijiste que tu madre era alcohólica, que estaba muerta? Porque quería mi año de sabático. Uno no mata a un padre. No mata a tu mamá, ¿no? Yo te amo. ¿Me ibas a amar qué? ¿Un año? ¿Un año? ¿Nada más? ¿Y lo demás qué? ¿Iba a dejar a mis hijos por ti por un año nada más? No, no los ibas a dejar. Los dejaste, Paola. No se te olvide eso. No los ibas a dejar. Los dejaste. Solo los dejé una semana. Y pienso ya no hacerlo. Una semana, todo el tiempo que he estado transcurriendo. Muy bien. Los niños pasan a poder del abuelo. Víctor, necesito que veas todo esto. Y qué linda. Papá, ¿me vas a hacer eso ya? Yo solamente necesito que me ayudes con ellos. Y yo le voy a echar ganas para estar con ellos. Y quédate sola, que yo le voy a buscar a la mujer precisamente por no darles un mal ejemplo. Sin embargo, yo me adquirí toda la responsabilidad solo. Obviamente, debes de tomar ese conocimiento. Si no lo tuviste de tu madre, lo tienes de tu padre. Totalmente de acuerdo, señoras y señores. Muy bien. Él tiene cuatro hijos. Imagínense. Es todo un desgraciado. Si es con golpes, si es con golpes con la policía, yo quiero que se hagan responsables. Porque no se vale. Muy bien, señoras y señores. Cosechas tu siembra, mi amor. Ahí tienes la basura. Una basura, otra. Ahora, yo a veces me pregunto y lo haré en otro programa porque el tiempo se nos está yendo. ¿Por qué es que las mujeres que tienden a buscar un desgraciado vuelven con otro desgraciado y con otro y con otro? No sé, es como si tuviéramos una antifaz en la cara. No tengo la menor idea de qué nos está pasando. Muy bien, señores. Entonces, el tiempo se nos va. Les repito, todo México de duelo por la muerte de Andrés García. Gracias, Aida. Gracias, Norman. Gracias, Norman. De verdad, tú eres uno de los que me hace sentir más orgullosa. Te formé desde chiquito con Dulce. Te casé. Ahora ya estás nuevamente conmigo. Y me siento muy orgullosa de ir recuperando a la gente que nació conmigo en este programa. Y que les prometo, regresaremos a nuestro formato original, Laura en América. Que Dios los bendiga. Y ya lo saben, imagen cubrirá todo lo que está pasando con Andrés en Acapulco. Que Dios los bendiga. Gracias.